Este es nuestro Torino, una Coupé modelo 70 que hace 20 años que está en la familia. El auto ya está por cumplir 50 años y la verdad que sigue andando como el primer día, no se nota que le pasen los años. Vení, vamos a dar una vuelta y les cuento de qué se trata este video. Bueno, les cuento. Cada vez que me preguntan o me dicen si vendo el auto o por qué no vendo el auto, la respuesta fue siempre la misma. No lo vendo porque para mí el auto no tiene precio. O sea, lo que vale para mí este auto no es plata, no podría venderlo y no encuentro por qué cambiarlo. O sea, ¿para qué lo voy a vender? ¿Para quedarme a pata? No sé, no sé por qué otro modelo cambiarlo. Bueno, eso era lo que yo pensaba hasta hace poco. Pero se podría decir que le puse precio al Torino hace unos días. Bueno, me di cuenta que quiero comprarme un auto eléctrico. Uno de verdad, no un carrito de golf. En Argentina se están empezando a homologar diferentes marcas de vehículos eléctricos que empezarían a circular, supuestamente a fin de año, a principios de 2018. Entonces, este es un mensaje para esas marcas que están homologando a vehículos eléctricos. Si están dispuestos realmente a apostar por el nuevo paradigma de movilidad y están dispuestos a apostar por el medio ambiente, yo les entrego una parte de mi vida, sería un clásico de las rutas, un auténtico pura sangre, se los cambio por un vehículo a batería. Así que, no te pido que te suscribas a mi canal porque no tengo, no me des like, porque este video, la idea del video no es sumar me gusta, sino te pido por favor que lo compartas con toda la gente que conoces. Entonces, necesito, necesito, quiero llegar a las personas que toman las decisiones en los terminales para ver si aceptan el desafío de llevarse un deportivo clásico a cambio de un auto de léctricos. De mi parte, si consigo el auto, me comprometo a instalar paneles solares en casa y vamos a demostrar que nos podemos mover de manera sustentable sin aumentar la tarifa eléctrica ni nada que se le parezca. Así que, bueno, hasta acá el mensaje del video. De acá en más, los dejo con lo que iba a ser la primera parte del video, en donde trato de explicar lo que significa el auto para nosotros. Obviamente no me sale porque no se puede transmitir un sentimiento a través de una foto, pero bueno, es lo que me salió. Así que ya sabes, por favor, compartilo. Hace 20 años cambiamos un Fitito modelo 78 por el Toro modelo 70. Casi por la misma plata bajamos 8 años de modelo, pero empezamos una historia que continúa hasta el día de hoy. Cuando lo compramos la idea era revenderlo para hacer negocio, pero de a poco nos dábamos cuenta que no hacía falta cambiar el auto. ¿Para qué? Si la verdad, que nos llevaba para todos lados y funcionaba perfectamente. Y encima estábamos ahorrando para comprar la casa. Si habremos transpirado en los viajes a Cataratas y a Córdoba. ¡Qué calor que hacía dentro del auto en pleno verano! ¡Por Dios! Tenía los espejitos tipo Renault 12 que se cerraban en la ruta. Un día cuando los pegué para que no se cierren, uno se voló directamente. Acá se ve con la puerta abierta. A Mendoza ya fuimos, con espejos nuevos y el aire acondicionado. Todavía no había GPS en esa época, así que era agarrar el mapa, cargar Nasta y a pasear todo el día. Me acuerdo que hasta alquilamos cadenas para la nieve por si nos paraban en la ruta. En Federación me metí en la playa y obviamente nos quedamos encajados. Pero aunque no lo crean, lo sacamos solito mojando la arena y de a poquito pudimos salir. Acaban pasando los años. Ya le pusimos GNC porque era el auto que usaba todos los días para trabajar. Pusimos la rueda en la tapa del baúl y el dibujo ya no estaba más. Fuimos a San Luis y acá también metimos un montón de kilómetros. Dique La Florida, Salina del Bebedero, Botrero de los Funes, La Punta. Y aunque es el auto con el distribuidor más bajo que conozco, nunca se paró el motor por pasar por el baúl. Siempre lo arreglamos en casa. Las pocas veces que fue al mecánico fue para Quilombo. Hasta nos animamos a sacar el motor. Y para sorpresa de la rectificadora, con 30 años de uso, estaba original. Esa fue la primera y única vez que se abrió ese motor. Porque sí, por más fierro que sea, alguna vez se fallan. Pero la verdad que nunca nos dejó a pata. Salíamos a la ruta, rompíamos un balancín y volvíamos en 5 cilindros. Fallaba la bomba de nasta, no nos despodíamos ir a más de 110, pero llegábamos, andando a menos de 110, llegábamos a destino. Fallaban los platinos, andábamos a los tirones, pero llegábamos a destino. La verdad que la única vez que tuve que pedir una grúa fue por culpa de la caja de quinta que le pusimos. Pero el auto en general nunca nos dejó a pata. Y la caja de quinta, una vez que quedó bien la adaptación, también. Que es un avión ahora el auto con la caja de quinta. Mirá si tendrá historia este toro, que hasta fue el auto de Berludenia. Gracias por mirar hasta acá. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar performance en favor del medio ambiente. Usted, señor fabricante, señor importador, ¿está dispuesto a invertir para sacar de circulación un 3,7 litros? O mejor dicho, ¿su producto está a la altura de reemplazar un clásico argentino? Si realmente apuesta por el medio ambiente, lo estamos esperando. El primero que venda con una oferta seria, se lleva el torizo.